Música Pues soy Rafi Vireya Martín, soy dinamizadora del plan comunitario Proyecto Gar Palma Palmilla, también colaboro y soy parte de Onda Color y hoy vamos a hablar sobre la ODS número 10, que es reducción de las desigualdades. El plan comunitario es una forma de trabajar, ¿qué es lo que es realmente? Es un proceso de desarrollo participativo en los cuales confluyen muchísimos agentes, que son vecinos, vecinas de una zona para transformar, en este caso es Palma Palmilla, asociaciones que trabajan aquí en el barrio y administraciones. Y todos juntos lo que hacemos es intentar lograr o buscar la transformación del entorno, de todo lo que es la zona. Las acciones que se llevan a cabo aquí es todo un proceso integral, se trabajan todas las temáticas, con esto quiero decir empleo, seguridad, vivienda, salud, juventud, recursos y servicios, todos están conformados, tiene una estructura bastante compleja porque es grande. Está todo estructurado como mesas de trabajo en las cuales participan dependiendo de la temática, en este caso por ejemplo la mesa de salud, pues participan todas las entidades que trabajan algún tema de salud aquí en el barrio, también trabajan los dos centros de salud, tanto el centro de La Roca como el centro de Palma Palmilla, pues con todo, con sus médicos, con sus trabajadoras sociales, con sus enfermeros, con todo. Y en este caso vecinas y vecinos, bueno ahora hace poquito que se han incorporado algunas vecinas a esa mesa. Y todas y cada una de las mesas, que son por temática como te comento, pues trabajan cuáles son los problemas que hay en esa temática y las propuestas y las soluciones. Hace ya muchísimos años que el plan comunitario empezó a desarrollarse, eso fue en el año 2006 aproximadamente, cuando empezamos con la formación en procesos participativos, pero luego después se generó lo que le llamamos el plan de acción integral, que es un tocho así, con más de 70 y tantas propuestas, que supuestamente si se desarrollan todas esas propuestas, pues lograríamos la transformación del barrio. Pero eso es un camino bastante largo y muy largo, muy largo y la verdad que cuesta. Y entonces, bueno, en esas historias andamos, intentamos de trabajar todo integralmente. En todo lo que se desarrolla en el proceso comunitario, nuestro plan comunitario Proyecto Hogar, que un lugar ocupa en la ODS número 10, que son los de reducción de las desigualdades, ocupa todo, todo, todo va encaminado a esa reducción. Porque si uno de los objetivos que intentamos de buscar y lograr es que Palma Palmilla sea un barrio igual que otros muchos de Málaga, que esté en el mismo nivel. Entonces, todo el trabajo y todo el desarrollo y todas las propuestas van encaminadas a esa transformación, pero por supuesto para eliminar y reducir, yo diría que eliminar, esa desigualdad que hay tan enorme entre otras familias, otros barrios de Málaga. A ver, la evolución que ha habido en el barrio desde que está el proceso comunitario, desde que está el plan comunitario, hay veces que es complicado de evaluar, porque parece como que si no, no se avanza. Pero sí que es verdad que se ha avanzado en muchas cuestiones y muchas cosas. Ha habido transformación a nivel de urbanismo, el trabajo en red es muy bueno, porque lo que tiene este proceso es que todo, como antes te he comentado, todos los agentes implicados en un territorio están trabajando todos juntos para intentar que esa transformación llegue en algún momento. Y sí que es verdad que cuesta de ir haciendo todos los pasitos que se van dando, parece que uno no llega, pero sí que es verdad que en ese sentido el trabajo en red, la forma de trabajar, que siempre nosotros entendemos que tenemos una forma de trabajar muy buena. Sí que todavía no hemos alcanzado los objetivos y las propuestas que tenemos en ese PAI, en ese plan de acción integral, que son propuestas, pues bueno, algunas bastantes importantes, algunas yo diría que todas son importantes, pero hay algunas que digo que son bastantes importantes por el coste económico que tienen y por el esfuerzo que tienen. Entonces sí que todavía nos queda mucho camino por hacer, pero esa forma de trabajar todos juntos a una, eso sí lo hemos logrado, que yo creo que eso es un avance brutal. Y bueno, y aparte de eso, pues bueno, hemos conseguido pequeñas cositas como en accesibilidad, en urbanismo, en vivienda, con la rehabilitación, porque estas viviendas tienen ya muchísimos años y un deterioro bastante importante. Entonces, a través, sí que es una competencia de la Junta de Andalucía, pero en este caso la ha estado desarrollando el ayuntamiento y se ha podido rehabilitar muchísimos bloques, muchísimas comunidades de aquí, de la zona de Palmilla, 26 de Febrero y Virreina. Entonces, eso es una propuesta de las gordas, como te digo, y si esas ha llegado a conseguir, hay otras muchas, como el Parque Periurbano, como la Ciudad Joven, otras de las propuestas que no se han podido lograr todavía. Sí que llevamos muchísimo tiempo en este camino, pero todavía nos queda mucho. ¿Qué es lo que hace falta para que se desarrolle totalmente el proceso comunitario y se consiga la transformación? Lo que nos hace falta son recursos. Todo lo que nosotros, en un momento determinado, se hizo el diagnóstico y se vio a través del Plan de Acción Integral todas las propuestas que había que desarrollar para que ese cambio fuera real, lo que hace falta son recursos, dinero. Hay una partida económica, está presupuestada, todas y cada una de las acciones que hay que desarrollar está en presupuesta y lo que no hace falta es la implicación de las administraciones. En su día, la Junta de Andalucía dijo que iba a aportar un 80% de ese presupuesto y el ayuntamiento un 20%. Todavía estamos esperando de que la Junta de Andalucía ponga algo, porque hay veces que dicen, en las evaluaciones que hemos hecho en algunas ocasiones en la mesa de administraciones, porque también hay una mesa de administraciones en la cual está compuesta por todas y cada una de las administraciones que confluyen en este proceso, que son todas diputación, ayuntamiento y Junta de Andalucía. Entonces, ellos dicen que aportan todo lo que es los profesionales que están trabajando en la zona, pero eso no es algo extraordinario, eso es ordinario. Nosotros necesitamos algo extraordinario para que el cambio realmente se produzca y para eso necesitamos aporte económico, para eso necesitamos políticas adecuadas de empleo, para eso necesitamos toda una serie de recursos para que se dé, para que se pueda realizar lo que es la transformación en esta zona. Y trabajar, nosotros intentamos con todos esos poquitos cositas que tenemos, que al final es toda la gente que trabaja aquí en este barrio, intenta de sumar todo lo que tienen, ponerlo, porque nosotros siempre decimos que ponemos todos los recursos sobre la mesa y en este caso, todas y cada una de las entidades que son parte del plan comunitario, ponen sus recursos sobre la mesa para intentar aportar dentro de sus posibilidades, aportar esos recursos e intentar ir cambiando. Con que todas las entidades se presentan a subvenciones y presentan sus proyectos. En este caso, todo va encaminado a que se le pueda facilitar todo tipo de prevención, tanto en salud como en seguridad vial, como en cualquier otro ámbito. Aquí es fundamental que la gente entienda y la gente sepa qué es lo que tiene que hacer para mejorar su empleabilidad, qué es lo que tiene que hacer para que su salud sea de calidad, qué es lo que tiene que hacer para tener seguridad en el ámbito de la seguridad vial. Y en todas las temáticas, hay muchas campañas de concienciación, muchas campañas de prevención. En las comunidades es muy importante y trabajamos muchísimo con las comunidades de vecinos. Hay compañeras y compañeros que están en el proyecto de comunidades y están haciendo una labor espectacular. Y a raíz de ahí han salido muchísimas cosas, porque hay por falta de... Siempre decimos que la educación es la llave, que abre todas las puertas. Y esa es lo que en su día, con el diagnóstico del proceso comunitario, dijimos que la transformación vendría a través de la educación. Y efectivamente es así. La educación en toda su amplitud, no solamente la educación reglada y elaborada en los centros educativos, la educación abierta en todos los ámbitos. Tú tienes que tener un mínimo de conocimiento de todas las cosas que confluyen en tu vida. Y a partir de ahí entendemos que las personas no la tienen por circunstancias, porque hay muchísimas circunstancias en estas familias, porque no han tenido posibilidades de estudiar, porque de alguna manera la pobreza es un dolor, pero se va heredando de generación en generación. Y eso es un lastre muy grande que llevan aportando. Y no tienen habilidades, no tienen recursos, no saben cómo salir de esa exclusión. Entonces, por eso es tan importante estos procesos comunitarios, por eso es tan importante que nazca desde... Bueno, en este caso nació desde el ayuntamiento y toda la gente se sumó a ello, pero es muy importante que haya estos procesos participativos y comunitarios para intentar que todas las personas que no saben cómo evolucionar y de cómo hacer ese recorrido de su vida con toda la calidad posible puedan hacerlo. Onda Color es un pilar muy importante en este proceso y en este barrio. Y no solamente en este barrio, sino en toda la ciudad de Málaga, porque a lo que posibilitas es un derecho fundamental de todos ciudadanos, de todas ciudadanas, de todas personas, de todos vecinos, de cualquier persona, que es la posibilidad de comunicar, de ejercer la comunicación. Hay un derecho constitucional. Entonces, lo que posibilita que tiene sus puertas abiertas para que cualquier persona pueda desarrollar... Siempre tenemos una cosa que somos, ¿cómo se dice? Consumidores de comunicación, pero no las devolvemos. Entonces, una de las cosas fundamentales que tiene Onda Color en este caso es que posibilita de que cualquier persona pueda comunicar. Lo único que me queda es que cualquier persona, cualquier vecina, vecino o cualquier persona que quiera estar interesada en participar en el proceso comunitario, en el plan comunitario Proyecto Hogar, puede llamarnos por teléfono, nos puede escribir por correo o directamente por la página web puede encontrar cualquier tipo de información. Pero os voy a decir lo que son los dos números de teléfono de la sede del Proyecto Hogar, ¿vale? El 951-9289-20. Y también tenemos un segundo número que es el 951-9286-64. El correo electrónico es grupo-coordinador-proyecto-hogar-gmail.com y la página web puede localizarla buscando plan comunitario Proyecto Hogar y la encontrarás rápidamente. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!